Con muestras culturales del departamento de Quindío, se instaló en Armenia el primer congreso internacional citrícola, que reunió a 450 productores de cítricos de todo el país y contó con la participación de la institucionalidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bajo el lema Los Cítricos son Economía Naranja, los asistentes escucharon charlas de expertos internacionales en control de enfermedades asociadas a los cítricos. Este primer congreso internacional citrícola se fundamenta en la necesidad de que todos los productores del país conozcan lo que es el HLV y qué es la diaforina citric. Son expertos del Brasil, de México, de España, que nos van a mostrar cómo es el comportamiento y el manejo de esta enfermedad. Tuvimos la oportunidad de traer 26 productores del Tolima. Es una experiencia bastante importante y enriquecedora para ellos, sobre todo ahora que queremos expandir las puertas y llegar a otros mercados. Según cifras de Asofrucol, más de 95 especies de frutales y 42 variedades de hortalizas son cultivadas por más de un millón de agricultores que trabajan diariamente la tierra para poner productos frescos, inocuos y más nutritivos en la mesa de los colombianos. Nosotros los citricultores tenemos la cultura de la siembra y la cultura de la cosecha para generar economía. Estamos muy contentos porque hemos recibido acompañamiento por parte del Ministerio de Agricultura. Asofrucol ha tenido por medio del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola una destinación de recursos para hacer ese acompañamiento tanto en la parte técnica como en la parte empresarial y organizacional de estas asociaciones que atendemos. Quiero hacerle una invitación a todos los colombianos para que apoyemos el campo, para que apoyemos nuestros productos, que consumamos bastantes cítricos, que son indispensables para nuestra salud y que se producen aquí con todos los recursos que nuestra madre naturaleza nos ofrece.